¿Está preparado en este momento? Ya está en personaje ¿En qué? ¿Qué pasó? ¿La maldad? No, 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 no sé por qué lo vi así Bueno, César Bello ya está en personaje Él esta tarde será No lo digas Ricardo Me hago 60 años Bueno, muy bien, César Te tocó Ricardo Montaner en la conga Por suerte me tocó Ricardo Montaner Ya que se mueve muy poquito Estuve mirando muchos videos de él Y no tiene ningún paso galaterístico Ni se mueve mucho, solamente camina Así que viene ideal para mí Al jurado que tenga piedad, que no me aniquile Y que nada, que estoy dándole mejor de mí Así que que tengan un poquito de paciencia Y que no me maten mucho Ustedes, César, muchísima suerte Como Ricardo Montaner Recuerden que esto es ¡Combate Sin Límite! ¡Adiós, ay, ay! Vamos, negro, que esto arrolla Mira que estoy embullado Pues mirando este valor Con su luz es color Cada vez me embullo más Rupa, pasa, rumba, pasa Cuatro pasos y hecho a tal Rupa, pasa, rupa, pasa, ruta, rupa, pasa Rupa, pasa, rupa, pa, pasa Negro ya no puedo más Má, 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 má Má, 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 má Mira cómo estoy cansado Má, 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 má La rodilla me ha empujado Está todo baila, baila Al suelo me voy a sentar Porque estoy desbaratao Qué buena la conga va Esa muchacha que tiene vestido rojo Que dice, mira, mira tú Epa, tú, que levante la mano Epa, que la está viendo Y que la ve todo el culo Amo negro para conga Mira que quiero arrollar Mi cuerpo desesperado Voy a sonar la boca Te pongo a bailar, bailar La sangre se me adoró Que me tengo que remediar Vamos pa' la cuna Dice mi mamá Vamos a la pachaga Dice mi papá A ver La pequeña bala Vive el carnaval Todos los cubanos Salen a bailar Ya sea para el mar Oh, eh... Ya sea para el mar Ya sea para el mar Me encanta, déjeme decirle Lo máximo Dejeme decirle que cuando el barco se está hundiendo Boom ¡Qué tremendo sabiduría! Se infió la cámara de aire y salió a flote, Perlita. ¡Qué gusto tenerla aquí con nosotros! ¡Perlita, qué movimiento! Respire, respire, oxígeno para Perlita, por favor. Agua para Perlita. Bueno, muchísimas gracias, sí. Aquí anoche, solo me cogió y yo salí a la fiesta del gol. ¿Puedes ayudarme mañana? ¿Yo en qué? ¿Estás pidiendo caridad? ¿Qué quieres? No me digo... O sea, no hablo con el manager, nada. Nada, no llamo a manager, el pendejo me llama. ¿Cómo andan en moto, se creen ahora estos motorizados? ¿Pero usted aceptó, pues? Yo acepté porque lo vi pintó. Y yo dije, a este le quito la cerca, ¿no? Que tiene los dientes con miedo, le ha puesto púas para que nadie se los robe. Entonces, le acepté y me dijo, cuando diga la parte de Patula, de Pichochas Rojas, que te salen y punto. No me dijo nada más. O sea, qué talento natural, Dios mío. Qué increíble. Lo hizo perfecto, Perlita. Parece que hubiera ensayado con el cuerpo de baile. Espectacular, la orquesta se cambió de ropa en tres minutos. Tengo una pregunta, chicos, ya le pagaron. Este... Se ha pagado en moneda. Se sentí como abultado el bolsillo. No lo sé, tenemos eso. Sí, tranquilo. Mejor vamos a escuchar a Seguir Riva de Neyla. La verdad, el show de Perlita, lo máximo. Es lo máximo. Los músicos, increíble. César era un fan que se había metido a hacerle barra a tremenda artista, a tremendo artista. De verdad que sí. A mí me encanta. Siempre me ha fascinado el personaje. Súper, súper bien. Lamentablemente, César, no puedo calificar el show de Perlita, sino tu show. Y para mí es un 6. ¿Cuánto me daría a mí usted? Yo a ti te doy 100. Se quedó contenta, Perlita. Yo también quiero felicitar a Perlita. Yo también siempre he sido muy fan de Perlita. Bueno, César, si no hubiera sido por Perlita, la verdad, a mí sí va a influir un puntito más el tema del show. Porque te pusiste las pilas e hiciste un show. Yo creo que de eso se trata, aparte del tema del talento siempre. En el momento en que un artista se presenta, tiene que brindar un show. Y si no vas a brindar un show, si no te sabes los pasos, la canción, la coreografía, aunque sea brindas un show, tú brindaste un show. Pero tu rostro, tu expresión y todo eso, faltó muchísimo que por mí va el 7. ¡7! ¡Para! Perlita se pasó. Me hizo matar de la risa, en serio. Este, qué chévere. Llegó a animar y a encender todo. Todo que estaba un poquito caído, pero bueno. Bueno, César, lo importante fue que tuviste la idea, ¿no? Y pilas, dijiste, bueno, Perlita, eso también va a influir en mi votación. Este, creo que te olvidabas un poquito de la letra, pues ponés el micrófono así para que tú se te vi. Pero bueno, lo importante es que igual con Perlita la cosa se alzó y se vio chévere. Las chicas espectaculares las bailarinas. Así que bueno, el voto es secreto. Muy bien. Secreto. Muy bien. Percho, hijo de nata. Perlita puede quedarse aquí, tranquilo. El clasificado del día de hoy. Es... Percho. Un reto, un reto. Un reto. Un reto. Ahora sí. Ah, él, 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 él casi picó.